Terceras mayores Terceras mayores Vamos a comenzar el DO Las terceras mayores Tienen dos tonos Si comenzamos en DO Si me deja Que no me deja No sé por qué Empezando por DO Mi Este SOL sobra Vamos a anular Paso atrás Paso atrás Y paso atrás Vamos a empezar en DO Mayores DO MI SOL sostenido Tienen que tener dos tonos De SOL a SI Y de SI a DO Entonces se vuelve a repetir Si empezamos por DO sostenido Sería DO sostenido FA LA DO sostenido Si empezamos por RE Vamos a poner ahora azul Por RE Dos tonos FA sostenido Y LA sostenido Entonces esto sería otra vez RE Entonces Falta el RE sostenido Vamos a ver que Nos queda Nos queda El amarillo Vamos a ver Entonces RE sostenido O MI bemol MI SOL SI Y MI Luego ya MI Entonces MI ya Se repite Entonces todas las terceras mayores Que podemos tener En el ámbito de DO Hasta este MI Vamos a coger El MI Que es colorado El MI Es colorado Otra vez MI Que sería SOL 1 y 2 Y otra vez DO Y los colores Son siempre los mismos Las mismas notas Mismos colores Aquí el DO Es colorado Y aquí viene Entonces El FA ¿Qué color tendrá el FA? El FA verde Que viene DEDO sostenido DO sostenido RE sostenido Y FA nato ¿Vale? Que será Verde Verde FA El verde también será LA Terceras mayores Entonces aquí están Todas las terceras mayores El RE ¿Qué color? Azul El RE es azul El RE azul El DO sostenido El DO sostenido ¿Qué color? O sea El FA sostenido De color Azul Toma castaña No puede ser No puede ser Este SOL me he equivocado Vamos a ver Entonces ¿Qué hacemos? Paso atrás Se va Se va Entonces El FA Es el que es azul Y el SI También es azul Y el SOL ¿Qué color es? Es amarillo Me he equivocado Es amarillo ¿Por qué? De MI A SOL Entonces ya tenemos Dos colores Falta el SI El SI También amarillo Sol Si Terceras mayores Entonces ¿Qué tenemos? Tenemos que El rojo DO MI SOL sostenido El verde DO sostenido FA LA ¿Qué acorde hace DO MI SOL? Hace un acorde De quinta O sea De DO Más Pero Vamos con Terceras mayores Terceras mayores De quinta ¿Qué acorde hace De quinta ACK